Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal Era del Saqueo. Bueno chicos, hoy tenemos una batalla entre Skaven y Bretonnia, ¿vale? Vamos a darle la vuelta al enfrentamiento que comenté el otro día. Y bueno, tenemos un ejército Skaven muy muy variado, a decir verdad, con una gran representación de cosas emblemáticas de diferentes clanes. Tenemos ratasogro, como podéis ver aquí. Tenemos alimañas, que la verdad que pueden ser bastante importantes en esta combinación entre ratasogro y alimañas puede ser muy muy importante en este duelo, principalmente porque las alimañas, como se les presupone, al ser una unidad de alabardas, ¿vale? Alemañas con alabardas. Tienen una buena bonificación contra grandes, más 17. Es una unidad sólida de élite para ser Skaven. También, y quizá el problema que puedes llegar a tener cuando te enfrentas a ejércitos que pueden tener una muy buena caballería o ejércitos así con bastante velocidad como Bretonnia, pues lo sueles tener del lado de la masa, ¿no? Al final estas unidades de infantería, fijaos que para ser Skaven también, pues tienen 34 velocidad, que no, realmente no es tanto tanto. Así que pues necesitas de estas ratasogro y que trabajen estas dos unidades juntas para aportar masa y quizá también, pues si la unidad de caballería rival quiere huir del combate, pues puedas atraparla con mayor facilidad, ¿no? Al final y al cabo también hay que tener en cuenta que las alimañas son una unidad que es de élite, pero son 120 miembros en la unidad, quizá es un poco por lo que las estadísticas no son tan altas en la unidad comparado con otras élites. Y bueno, pues también tenemos cañón de disformidad, aquí tenemos al señor ingeniero este que tienen aquí montado apuntando. Tenemos también lanceros esclavos, vamos a tener una buena cantidad de ellos. Tenemos también por este lado monjes de plaga, que ya sabéis que a mí me parecen una buena opción de infantilidad, 750 puntos y ofrecen yo creo que buen rendimiento para los scaven. Hay más lanceros, aquí otra vez la combinación de ratasogro y alimañas. Aquí tenemos acechantes, son de los acechantes nocturnos con veneno, ¿vale? Son la versión que tiene veneno y bueno, esta unidad me parece también muy muy interesante. Los acechantes nocturnos en general me parecen una pedazo de unidad. Esta de ondas tiene un poquito más de alcance y me parece que es con conveniente a veces esta unidad con este alcance para tratar de poder lanzar proyectiles a un rango similar al que puede hacerlo tu rival con sus arcos y demás. Los arcos bretonianos son de bastante más rango, pero por ejemplo la caballería de proyectiles bretonia tiene un buen alcance y quizá la única manera a veces de mantener la partada es utilizando esta gente, ¿no? Y bueno, pues comandando el ejército tenemos y como único personaje, de hecho del ejército tenemos a Lord Scrawl, sin comernos mucho la cabeza. Liber Bubonicus, vamos a darle ya un poquito. La verdad que como la batalla es un poquito, este mapa es un poco pequeño, no me iba a dar tiempo si no a comentar las cosas. Vara de corrupción, nacimiento pestilente, gran fiesta anual de las ratas y bueno, pues Lord Scrawl. Tampoco venimos a descubrir el mundo. Lord Scrawl, un personaje muy conocido, pero como veis mucha combinación, ¿no? Tenemos clan pestilence, tenemos aquí ratasogro, ¿no? Un poco también de ingeniería, del cañón de disformidad. Tenemos al clan Essin aquí un poco también con los honderos acechantes nocturnos y bueno, las alemañas que quizá son un poco más representativas, ¿no? Del clan Morson, que no son exclusivas de él. Y aquí, bueno, empezamos a dar cañonazos. Primera ráfaga de cañones, pues parece que no logramos impactar. Es el primer cañonazo contra los santos guardias de la Maison, tal. Tenemos a la hechicera por aquí comandando el ejército. Tenemos tres unidades de caballeros de Pegaso, me parece que son Pegasos normales. Tenemos doble paladín aquí, tenemos escuderos a pie, tenemos morralla de turba de campesinos, luego también tenemos peregrinos de batalla, mucha infantería en general. Y luego toques de velocidad con estas unidades. También tenemos caballería de proyectil, una unidad de arqueros a caballo. Y tenemos hombres de armas a caballo aquí, pues infiltrados en los bosques. La verdad que este mapa es pequeño, pero tiene mucho despliegue de vanguardia. Y aquí vais a ver pedazo de cañonazo que se llevan aquí, tres Pegasitos al suelo. La verdad que es muy peligroso el cañón de disformidad para este tipo de unidades. Y aquí fijaros como los honderos nos permiten que esta unidad que se ha acercado aquí a tratar de dispararnos, ¿no? Un poco, pues se va un poco escaldada porque tenemos mayor alcance que esta unidad, ¿no? Así que bastante bien para nosotros. Aquí mi rival se da cuenta de que lo estoy disparando con el cañón, entonces está tratando de esquivar esos cañonazos. Muy bien hecho por su parte, desde luego. Y bueno, pues amenazando aquí, tratando de ubicarse a los flancos. Y nosotros adoptando una posición defensiva, aunque ahora va para desahogar un poco el ejército. Vamos a tratar de chocar nuestra morralla con su morralla. Y luego dedicar a los monjes de plaga para tratar de atacar a los peregrinos de la batalla. Mientras tanto, seguimos aquí con el Orcescroll oculto en el bosque. La verdad que no quería revelar mi general del ejército hasta el final. Principalmente porque eso siempre desconcierta un poco a tu rival. A veces si tu rival no ha visto venir al Orcescroll le puedes soltar el liber buhónico. Es una situación muy ventajosa. Y vas de por delante algo. Entonces aquí, aprovechando esa oportunidad que me da el poder estar vinculado a la batalla. Nada más invocando unidades. Porque realmente el Orcescroll es un invocador, es un mago. Aunque tiene buena capacidad de cuerpo a cuerpo. No está totalmente nulo en ataque. O sea, tiene cierta pegada. No mucha, pero sí tiene algo de pegada comparado con otros hechiceros. Al final es un personaje que es blandito. O sea, es también fácil de matar. Y sus mayores aportes son esa vara de corrupción. Ese liber que puede soltar esas habilidades y luego las invocaciones. Eso es lo que más destaca de él. Entonces aquí, bueno, he hecho que en el front line. Fijaos que combate bastante equilibrado entre los esclavos y las turbas de campesinos. Ahora ya llega un poco la infantería más contundente de Bretonnia. Lo cual nos va a hacer algo más de daño. Y bueno, pues aquí en el centro también es verdad que llega la hechicera. Que llega también el doble paladín. Con lo cual, pues bueno, en el centro lo vamos a pasar un poquillo mal. Pero bueno, aquí estamos también peleando. Pues tampoco nos está yendo mal del todo. Y luego pues seguimos disparando con el cañón de isformidad. Fijaos, a ver si impactamos aquí algo. Sí, parece que aquí impactamos y... ¡Bum! Tres Pegasos para el suelo. Y aquí caen otros tres Pegasitos. Los jinetes también. No me gustaría ser este jinete en estos momentos. ¡Bomba! A tomar por culo. En fin, pues otro certero cañonazo del cañón de isformidad. Seguimos, como veis, aquí aguardando. Nuestras unidades de más élite todavía no se mueven demasiado. Hemos reubicado un poco los honderos acechantes nocturnos para esta amenaza que suponen estos caballeros de Pegaso que van a llegar ahora. Y fijaos que hacemos un muy, muy buen daño en este momento. Tiene escudo de bronce, lo cual les protege un pelín de los proyectiles. Pero no tanto. Ahí cae otro Pegaso con otro cañonazo. Y bueno, aquí llegan los caballeros de Pegaso hacia el cañón de isformidad. Con lo cual, pues bueno, aquí fijaros que están tratando de hacernos una carga. Y nosotros, pues evidentemente, aquí que nos están peleando un poquito con el cañón, pues vamos a soltar un poco lo más gordo. Vamos a tratar aquí primero de irnos un poco por estos caballeros de Pegaso. Aquí llegan enseguida los lanceros. No sé si tienen puesto aquí el de buffo. También una cosa interesante siempre de los acechantes nocturnos es esta habilidad. Bueno, el veneno. Pero luego tenemos esta habilidad que vamos a ver si no aquí mejor. Esta habilidad que activan los acechantes nocturnos que es muy peligrosa. Que es la red inmovilizante. Que fijaos que tiene un efecto bastante tocha, ¿vale? Entonces bueno, sí es verdad que si los Pegasos levantan el vuelo ya se liberan un poco de ello. Pero mientras están en el suelo, esta habilidad nos permite que la Rata Sogro sea una gran amenaza para los Pegasos. Bueno, y para cualquier caballería prácticamente, ¿no? Porque esa retirada que suele hacer la caballería, por eso es importante quizá la combinación Alimaña-Rata Sogro. Que es tratar de aprovecharnos esas bajadas de la caballería o esas llegadas de la caballería para tratar de atraparla. Para tratar de atrapar esas unidades. Es también muy importante contra una unidad muy rápida como los caballos de Pegasos. Porque realmente de esta manera consigues neutralizar esa velocidad de despegada para poder aniquilarlos mientras están en el suelo, ¿no? Entonces es importante esa combinación. Las Alimañas y la Rata Sogro van a trabajar muy bien sobre la caballería. Pero si añadimos ese modificador negativo a la velocidad, sobre todo unidades que son de caballería más pesada. Los caballos de Pegasos tienen mucha velocidad. Los caballos del Gria, los caballos del Reino en general, pues fijaros. Aquí le hemos soltado ya el Liber a la Hechicera. Y fijaos cómo la tenemos aquí ahora mismo rodeada. Rata Sogro, Alimañas. Totalmente rodeada la Hechicera, aunque se está tratando de curar en este momento. Pero fijaos cómo la tenemos absolutamente rodeada. Llega los caballos de Pegasos aquí a tratar de salvar a su señora. Aquí al rescate. Pero la verdad que la tenemos bastante bien sujetada. Y esto es lo que os decía. El trabajo que hacen conjunto Alimañas con Rata Sogro. Logran que la Hechicera con su masa no pueda traspasar la masa de la Rata Sogro. Y ese volumen de unidad que tienen las Alimañas es perfecto para que se trace una red que sea inflanqueable prácticamente, ¿no? Mientras tanto aquí, como veis, los lanceros esclavos haciendo una buena labor. Tratando de trabar aquí estas unidades de hombres de armas a caballo. Los honderos están mediamente tranquilos en esta posición. Incluso aunque lleguen los hombres de armas tampoco van a tener muchos problemas. Con dar un pasito hacia adelante y dejar a los esclavos trabajar lo van a hacer bastante bien. Siguen tratando aquí de venir más unidades. La Rata Sogro aquí un poco expectantes. Y bueno, la Infantería de Bretonía pues está haciendo un buen trabajo. Para qué negarlo. Nos va a hacer mucho daño. Había escudos a pie, peregrinos que son buenas unidades de combate. Entonces, bueno, la Hechicera ya pues en toda esta masa de tropas escaben pues muere. Tenemos la vara de corrupción ara activa que afecta a muchísimas unidades simultáneamente. Y mientras tanto pues la Rata Sogro, tanto Rata Sogro como Alimañas, muy soleadamente bloqueando este centro. Bloqueándolo todo. Y ahora mismo, fijaos en la situación. Tenemos muchas unidades muy enteras, importantes en nuestro ejército. Nuestro general está totalmente intacto. Ahora aquí hay dos paladines que bueno, que todavía tienen bastante salud. Aquí un poco los escudos a pie haciendo la conga como veis. Pero van a llegar aquí enseguida. Invocación de ratas también por aquí un poco. Y Rata Sogro llegando absolutamente por todos lados el Berbintide. Y aquí la condenación empieza a llegar para Bretonía. Que ha visto como la Hechicera desaparecía. Madre mía que salto de esa Rata Ogro. Tremenda. Y pues disparos aquí, acechantes nocturnos disparando tranquilamente. El cañón de disformidad tratando de abatir los últimos restos de caballería de proyectil. Por aquí y por allá. Y bueno, pues ya los hombres de armas a caballo incapaces de sortear mis tropas. Escaven mucho más voluminosas para llegar al cañón de disformidad. Entonces como veis, la batalla va bastante bien para nosotros. La pérdida de la Hechicera evidentemente que tenía seguramente mi rival pensado utilizar a los dos paladines. Y a la Hechicera para esa combinación que suele ser tan dura, ¿no? Al puro estilo Sarreo Mortis. Y bueno, honderos por aquí disparando. Rata Sogro, Alimañas una vez más trabajando juntos. Llega el Orcescroll que en este momento para desmoralizar a este paladín. Y este otro, pues bueno, aunque está un poquito más sólido, no va a durar mucho más. Sigue el cañón disparando por aquí. Aquí los santos guardiános de la Maisontal y estos escuadros a pie han sobrepasado por la izquierda un poquito alguna de mis líneas. Y están muy enteros, tienen todavía bastante moral. Pero ¿qué pasa? Que no han llegado a tiempo o no han sobrepasado con suficiente eficiencia mis tropas. Aquí tenemos este paladín que viene por aquí. Desmoralizado, persiguido por el Orcescroll. Y este otro que está rodeado de ratas. Sogro, invocaciones de ratas también para nosotros. Y aquí ya yo creo que fue el momento en el que me concedió la victoria mi rival. Vamos a ver si no crece al juego, ¿no? Perfecto. Ahí está. Y como veis, pues un poco de todo. El ejército de Skaban, como veis. Cañón de disformidad que al final, pues las bajas quizá de más valor fueron las de los caballeros de Pegaso. Pero luego también disparando un poquito a estos arqueros a caballo molestos. Pues también he conseguido alguna que otra baja más, ¿no? Como podéis ver, pues eso. La combinación de ratas ogro y alimañas, pues estuvo bastante sólida. Las ratas ogro suelen perder un poco... O sea, su fortaleza es la primera carga. Utilizar el rango este de la furia asesina el máximo tiempo posible. Defensivamente es una unidad que no es tan... No es tan buena. O sea, simplemente lo basa todo en su pegada inicial del ataque. Pero apoyándola con las alimañas, sobre todo esta unidad que la verdad que lo hizo bastante bien, pues logran unas prestaciones tremendas y pueden ser muy peligrosas, ¿no? Además por 800 puntos yo diría que las ratas ogro pueden ser perfectamente mi unidad monstruosa de todo este tipo de unidades estilo... Pues horrores de la cripta que hay por ahí, trolls y tal. Yo creo que es una de mis unidades favoritas, o al menos en el rooster de los scaven las considero más importantes de lo que representan ese tipo de unidades en otros roosters, ¿no? Bueno, me gusta mucho la ratas ogro en todos los aspectos y creo que son bastante útiles en un gran número de enfrentamientos. Mojes de plaga, pues bueno, una unidad más castigada por la presencia de los paladines. La otra a 117 bajas, bastante bien, limpiando morralla y haciendo bastante daño. Y bueno, pues los esclavos lanceros, pues la unidad que se lleva a 20 bajas, la verdad, que es una auténtica victoria. Pero bueno, 17 tampoco está mal y bueno, pues un poquito de todo y al final son muros de carne. El orcescroll invocando muy tranquilo durante toda la batalla porque en el momento en el que se vio con los paladines era ya un momento en el que Bretonía estaba muy castigado moralmente. A los salonderos acechantes nocturnos, también bastante bien. Yo creo que hacen bastante daño, quizá no hacen tantas bajas, pero esa aura que tienen de reducción de velocidad es importante. Yo creo que en este enfrentamiento porque las unidades de caballería se pueden quedar bastante pegadas a ti. Y eso es lo que te va a dar cierta capacidad para que tus alimañas y ratas ogro puedan hacer un trabajo mejor. El tener esas dos unidades donde los esclavos escaven es lo que te va a dar al final la clave. Esa reducción de velocidad. Entonces, pues bueno, la verdad que quizá los caballos de Pegaso sigo pensando que es una unidad... Al final mi rival yo creo que aquí ha jugado la baza de la Infantería de Bretonía, que es una baza que ya hemos visto muchas veces, que es considerable. La pérdida de la hechicera es lo que le ha lastrado mucho a la composición porque la hechicera puede mantener a flote bastante sus personajes y realmente con la caída de este personaje la moral de todas las tropas baja drásticamente. Incluida la de los paladines y son mucho más vulnerables todos. Pero luego, por ejemplo, en el caso de los caballos de Pegaso, que lo comentamos en el tema de las notas del parche, que habían visto incrementada su masa y reducido su precio. 100 puntos, me parece. Bueno, al final yo sigo pensando que tiene el mismo problema. Es una unidad de muy pocos modelos de unidad. En el momento que se te queda atrapada una sola pieza de esa unidad, es dramático. Pierdes una baja ahí y es dramática cada baja que tiene esta unidad. Y luego también está el tema de que cuando te disparan con un cañón, como habéis visto en dos ocasiones, que por ejemplo se cargan tres caballos de Pegaso, te duele muchísimo no poder regenerar esas tres bajas, esas X bajas que te haga el cañón. Incluso te puede destrozar. Si te pilla ladeado el cañón, te puede hacer un desastre. Entonces ese es el problema. Yo creo que sigo pensando que son unidades que si no preves que hay un combo aéreo de tu rival, pues la verdad que no son tan útiles o no son tan necesarias para Bretonnia. Y ese es el problema, pero por lo menos ahora son 1.100 puntos. A las alimañas también deciden en el parche que les subieron, me parece, 4 puntos la defensa cuerpo a cuerpo. Lo cual siempre es beneficioso, está bien, porque igual en el mismo precio. Y nada chicos, espero que os haya gustado ver este enfrentamiento desde el otro lado. En este caso ahora desde los Skaben, este auténtico Vermintide que hemos montado de mucha variedad de ratillas y de tipos de clanes aquí involucrados. Pero nada, la verdad que siempre es un placer jugar con Skaben, es una facción muy divertida. Y nada chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.